Es común que escuchemos la palabra igualdad. Algunos la mencionan con un vacío muy severo, que daña y que nos afecta. Otros, en cambio, la enriquecen con acciones. Desde el 10 de octubre, día en que este gobierno tomó protesta, el presidente municipal ha dado muestra de un respeto absoluto a las libertades que al pueblo corresponden. Pocas veces un gobierno mantiene una total apertura a todas las voces. Es necesario felicitar a los funcionarios públicos que lo hacen posible y sobre todo a nuestro presidente municipal, Ismael Pérez Fabián. Yo los invito a que nos olvidemos de términos muy rebuscados. La igualdad no es otra cosa que un acto de generosidad y mucho amor. La igualdad es un sentimiento primario de respeto al prójimo. Veamos las relaciones humanas como la oportunidad de separar las ideas extremistas y el odio. Aprecimos los derechos fundamentales como una puerta al bienestar y al orden. Vengo a hablarles aquí en nombre de las familias que atendemos en el DIP municipal de Mioqui. Y es que los últimos meses he aprendido que los mioquenses tenemos un abanico de oportunidades muy amplio. La pasión que imprime el gobierno municipal es el combustible que nos mueve a regalar sonrisas, que nos impulsa a proteger lo más importante de nuestras vidas, el amor, las familias y el bienestar de todos. Este es el inicio de una relación que nos va a beneficiar a todos. Felicito y agradezco a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a su presidente, el maestro José Luis Ormendariz, al visitador en la zona, el licenciado Ramón Meléndez. Aquí comenzamos un acuerdo de voluntades que promete igualdad, dignidad, participación y mucho respeto. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias.